Hola Claudia, buenos días. Buenos días. ¿Qué es la organización Madres Veracruzanas? Bueno, somos un grupo de mujeres preocupadas que desde el año de 1987 decidimos inconformarnos por el funcionamiento de la Central Mugural de la Luna Verde que todavía no iniciaba su periodo de operaciones y nosotros no estábamos de acuerdo porque de alguna forma nos enseñó como experiencia al mundo lo terrible que puede ser tener un accidente nuclear como el de Chernobyl. Aunque la Central Mugural de la Luna Verde tiene otro tipo de reactor que no se maneja a través de un ampliamiento con grafito sino a través de agua, sabemos que tiene fallas en su diseño en su diseño. Nosotros desde que nos conformamos como grupo tratamos de documentarnos y de reunirnos con personas especializadas en el área tanto a favor como a contra de la energía nuclear para generar electricidad y nuestra convicción es que no es la mejor opción para nuestro país. Los puntos más importantes es que las centrales nucleares en el mundo aunque trabajen adecuadamente en operación normal contaminan a pequeña escala pero van dejando secuelas de manera acumulativa a través de la cadena alimenticia. Por otro lado ninguna planta tampoco en el mundo se exenta de sufrir un accidente y bueno los daños que podría generar son mucho más graves que cualquier otro tipo de tecnología. Y otra de las situaciones es que no hay una solución definitiva para los desechos radiactivos. Estos desechos radiactivos tienen una vida de miles de años. Entonces estamos atentando no solamente contra las generaciones actuales sino contra las personas. Y además pues no existe tampoco en el mundo un plan de emergencia radiológico externo que pueda proteger a la población. Y de hecho desde que empezó a funcionar Laguna Verde se han hecho esfuerzos por implantar uno aquí en nuestro estado si no digamos. Pero estamos convencidas de que no funcionaría. Las personas no están capacitadas, la población es decir, no está entrenada, nunca ha participado en circulatros y eso es algo muy importante. Y bueno pues esto a grandes datos es lo que podría decir. ¿Y cuál es la propuesta básicamente del grupo Madres Veracruzanas? ¿Qué están proponiendo fundamentalmente? Fundamentalmente proponemos tanto a las autoridades involucradas que se adopten otros tipos de energía, que la central de Laguna Verde sea poco a poco desmantelada porque ha demostrado que no ha sido la mejor opción para nuestro país porque en periodos pasados nos hemos enterado, hemos tenido en nuestras manos documentos por parte de organizaciones internacionales muy importantes como la organización Wano, que por sus siglas en inglés es la Organización Mundial de Operadores Nucleares, que determinó que la central nuclear de Laguna Verde estaba funcionando con un alto riesgo. Y entonces tenía 260 y tantas recomendaciones que tenían que cubrir en el periodo de aproximadamente un año. Y pues no sabemos qué es lo que sucede ahí porque siempre la información la esconden. La información no es transparente. Entonces es una propuesta para el gobierno que se hagan las evaluaciones adecuadas, que se informe a la gente y que poco a poco sean desmanteladas, que se vean mejores opciones. Muy bien, gracias. ¿Algún mensaje para las personas que habitan la región de los Tuxtlas? Acá con ella. ¿Qué les diría a las mujeres o a los niños de la región de los Tuxtlas? Yo les diría que estamos en una lucha de resistencia. Muy bien. Resistencia contra el poder, contra lo que está pasando en México. Cualquier organización, conciencia, conciencia de lo que tenemos que hacer, del medio ambiente, de protegernos, que hay que trabajar juntos. Por eso es importante que ustedes solucionan. Muy bien. Muchas gracias.